Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le faltan respuestas. Respuestas que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcovas, que se oye susurrando en besos de trova. Que anda combinando las preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca te entra. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Figuran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meretrices. Y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca te entra. Que no tiene censura y nunca te entra. Ni le falta sentido. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. Porque no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cura el profeta, canta el poeta. Y están gritando en la marqueta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me despierta por la noche. Y me hace temblar, me hace llorar. ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta tocar tres veces. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Va suspirando por las alcovas. Y susurrando besos de droga. Ponte a escuchar. ¿Por qué será? Música Que hoy es naturaleza. Anda en las bocas y las cabezas. ¿Por qué será? Todos los niñitos lo investigarán. Y ningún aviso lo podrá evitar. ¿Por qué será? En toda campana repicarán. Y el que está dormido despertará. ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta tocar tres veces. ¿Por qué será? Música Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas. Oigo la puerta tocar, ay, la puerta tocar. ¿Por qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero, y las maestras, el canicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el parangulero, la enfermera, el trigonero, el santero y el marxista, el bodeguero. Pero ella es masoquista. ¿Por qué será? Música 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 Música